En este vídeo vas a aprender a hacer una investigación de accidente. Qué información hay que recolectar, cuándo hay que hacer la investigación y cómo reincorporar a un trabajador después de una licencia médica. Todo eso y mucho más después de esta intro. Hola a todos seguritos y seguritas, bienvenidos a Proyecto HS. Mi nombre es Gustavo de Rose y hoy les voy a hablar de los accidentes de trabajo pero de la investigación del accidente que nosotros, los responsables de seguridad y higiene lo puede hacer un técnico, lo puede hacer un licenciado, lo puede hacer el ingeniero todos pueden hacer esta investigación. Entonces, primero y principal, ¿por qué es tan importante hacer una investigación de accidente? Voy a nombrar tres aspectos por los cuales yo creo que es muy importante y voy a ponerlo en orden de prioridades, ¿sí? Lo primero y principal del por qué voy a hacer la investigación de accidentes y por qué tengo, debo hacerla, es porque yo no quiero que ese accidente vuelva a ocurrir. Un accidente repetido, en las mismas condiciones, en la misma empresa, en el mismo puesto es una mala gestión de la seguridad y higiene. Además de que, bueno, en el medio, digamos, hay personas, ¿no? No estamos trabajando, como siempre digo, con personas y hay que cuidarlas a ellas. Hay que obrar para ellas, ¿sí? Trabajamos con ellos, trabajamos con las personas, trabajamos con los seres humanos. Entonces, yo no quiero que le vuelva a ocurrir un accidente a otro ser humano. Así que eso es lo primordial, es lo principal. La segunda es porque queremos mejorar los ambientes de trabajo. Queremos que los ambientes de trabajo sean seguros para todas las personas que estén ahí, inclusive nosotros mismos, que vamos a estar transitando la empresa, la obra. Siempre pongo los dos ejemplos, ¿no? No importa dónde estés. Y por eso vienen también las auditorías. Por eso hablé de las auditorías en uno de los primeros videos. Que si no lo viste, podés, te dejo acá un link, podés verlo ahí, haces clic, tic, en la tarjetita y te lleva a ver ese video. Y además podés suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste. Entonces, esa fue la segunda, el segundo por qué de hacer una investigación, ¿no? Ya, vamos un poquito para atrás. El primero es porque no queremos que vuelva a ocurrir ese accidente. El segundo es porque queremos crear ambientes de trabajo más seguros. Y el tercero es porque podés tener una auditoría externa, una auditoría de la aseguradora de riesgos de trabajo, una auditoría de la superintendencia de riesgos de trabajo, que vayan a hacer ellos mismos la investigación del accidente. A veces se escala, a veces los accidentes leves, sobre todo, quedan entre la empresa y la aseguradora de riesgos del trabajo. Se hace la denuncia, hace un tratamiento médico, la persona vuelve al trabajo, no va más allá de eso. Pero hay otros casos donde escala un poco más y la ART va a investigar por sus propios medios qué fue lo que ocurrió en ese accidente, qué le ocurrió a esa persona. Y es muy probable que vayan a la empresa y se entrevisten con vos, responsable de seguridad y higiene, y te pregunten, che, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hiciste una investigación de accidente? ¿No la hiciste? ¿Encontraste cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál fue el porqué de ese accidente? ¿Qué hiciste para mejorar esas condiciones? Todo eso te puede preguntar la ART. Entonces vos tenés que tener esa investigación. Pero lo dejé en el tercer y último puesto, digamos, de este nivel de importancia, del porqué de una investigación de accidente, porque yo creo que primero está la parte humana, ¿no? Primero está por qué quiero hacer la investigación, porque no quiero que vuelva a ocurrir esto. Después sí, viene todo lo legal. Viene la aseguradora de ritmo de trabajo. Puede pasar que a la empresa le hagan un juicio. La persona que tuvo un accidente le hace un juicio a la empresa. La empresa te va a pedir la investigación de accidentes. Va a ser fundamental ver qué pasó y cuáles fueron las mejoras que se llevaron a cabo. Así que es muy importante hacerlo. Ahora sí, ahora sí vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Yo esto me lo planteo en preguntas, ¿no? Como, ¿qué ocurre cuando pasa un accidente? ¿Sí? Lo primero que ocurre, y no sé por qué, estamos como seteados en esta, ocurre que alguien busca un culpable. Ya sea un accidente o un incidente, ocurrió algo, hubo un golpe en una empresa, se rompió un autoelevador, y dicen, che, ¿quién lo rompió? Se cayó una lámpara y, che, ¿y quién colocó la lámpara? ¿No? Nunca, y nosotros nunca tenemos que enfocarnos en el culpable. No nos importan a nosotros los culpables. Lo único que nos tiene que importar a los profesionales de seguridad y higiene es encontrar las causas, las causas que llevaron a que ocurra ese accidente. Porque encontrando las causas es cuando vamos a poder mejorar esas condiciones de trabajo. Así que no te enfoques en buscar un culpable. Sí, hace la investigación, que ahora ya lo vamos a ver, es lo siguiente que nos toca. Hace la investigación, pero no busques culpables. Busca cuáles fueron las causas. Y en esta búsqueda de causas, ¿sí? De qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, es cuando empezamos a recolectar información. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es, ok, voy a empezar a hacer una investigación. ¿Qué información necesito recolectar para esa investigación? Entonces, yo te voy a dar algunos puntos. Claves, algunas cosas que tenés que saber sí o sí. Una buena investigación, primero requiere de armarte de paciencia, de tener tiempo, armarte el tiempo para hacerla. No se hace en el escritorio. Simplemente hay que ir al campo, ir al puesto, ver dónde ocurrió, ver cómo ocurrió, hablar con uno, hablar con otro, y ahí empezás a recabar información. Para después, sí, te vas a sentar en tu Word, en tu Excel, en el Google Drive, vas a volcar y vas a ordenar toda esa información que recolectaste. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, que tengo que conocer, cuando hago una investigación, es a quién le ocurrió, o a qué le ocurrió. Por ejemplo, siempre hay personas en el medio, siempre ocurre algo por una acción, ¿no? A veces puede ser que había ya una condición, pero esa condición viene por una acción previa. Entonces, siempre están las personas detrás. En todo accidente están las personas detrás, pero no busquemos culpables, ¿sí? Pero, ¿qué ocurrió? ¿A qué le ocurrió? Le ocurrió al autoelevador. El autoelevador se rompió, se cortaron los frenos, vamos a poner un ejemplo. O le ocurrió a José. José Pérez se golpeó el codo. Ok, te voy a saber, ¿quién es José Pérez? Y los datos personales de José Pérez. José Pérez, ¿de qué trabaja? ¿En qué puesto está? ¿Sí? Nombre completo, apellido, DNI, si puedo tener el Quil. ¿Qué le pasó? ¿Dónde se golpeó? ¿Dónde vive Juan Pérez? Tengo que saber dónde vive Juan Pérez, cuál es su número de teléfono, un número de contacto. Porque todo esto, si recordás el video anterior de accidentes de trabajo, que te lo dejo. Hay una campanita ahí. Yo nunca me acuerdo si es acá o si es acá. Yo voy a decir que es acá. Así que, bueno, pueden hacer clic ahí. Y no se olviden suscribirse también a este canal, ahí abajo a la derecha, el botón rojo, suscribirte, le das a la campanita. Y cuando hay un nuevo video del curso de seguridad y higiene, YouTube te va a avisar. Pero si no tocas ahí el suscribirte, no te va a avisar nunca. Así que, hacelo. Bueno, entonces, Juan Pérez, tengo que saber todo. Tengo que saber todos los datos de Juan Pérez porque la ART, si es un accidente laboral, me lo va a pedir. Entonces, todo tengo que saber. Todo, bueno. Todos los datos personales, ustedes ya saben. Yo lo acabo de decir, pero es castaño, tiene un metro, ¿cuánto mide? No, eso no, no hace falta. Número de teléfono, puesto, nombre y apellido, dirección, dónde vive. Con eso es suficiente. Lo segundo importante para una buena investigación de accidente es, obviamente, saber en qué empresa, área y sector ocurrió. Vos podés ser un responsable de seguridad y higiene que tiene varias empresas o podés estar trabajando en una, estar fijo en una empresa. Bueno, en ese caso ya sabés qué empresa es. Pero esto es para personas que tienen diferentes empresas a cargo y uno tiene que ser muy organizado en este sentido, ¿no? Porque van a ocurrir accidentes. Alguien lo tiene que decir. Van a ocurrir, por más que hagamos lo que hagamos y hagamos recomendaciones de las que hagamos, lo que tenemos que hacer es minimizar al máximo posible esa ocurrencia de accidentes. Entonces, como van a ocurrir, y yo tengo varias empresas, tengo que organizarme. Tengo que saber dónde ocurrió, en qué puestos, en qué área. Muy importante el orden en la seguridad y higiene. Ya lo dije y lo voy a volver a repetir. Otro punto importante para la investigación de accidentes es en qué lugar ocurrió, en qué día ocurrió y a qué hora. Porque si vos tenés varias empresas, es probable que cuando ocurra el accidente no estés en esa empresa. Yo, las veces que ocurrieron accidentes, donde yo trabajaba, yo, por lo general, estaba fijo en una empresa o en una obra. Ahora no lo estoy, pero cuando estaba fijo, bueno, a ocurrir el accidente estás ahí, como contaba en el video anterior. Te llaman y vas. Estabas en la oficina o estabas en otro área, ocurrió un accidente, che, Gustavo, no sé qué, pasó algo. Vas a ver qué pasó, porque estás ahí. Pero puede ser que vos no estés en la empresa, entonces, bueno, hay que ir a la empresa y empezar a recolectar, a recabar todos estos datos. ¿En qué lugar ocurrió? ¿A qué hora? ¿Qué día? Todo lo más cercano posible. Si lo más específico que podamos sacar, lo tenemos que saber. Otro punto importante, súper, es la parte lesionada. ¿Qué le pasó? Bueno, José Pérez se golpeó el codo derecho. ¿Y cómo se golpeó el codo derecho? Porque se le golpeó bajando el autoelevador contra un rack de ladrillo. Ah, mirá, estoy inventando cualquier cosa, pero no importa, es un ejemplo. Ok, eso tenemos que saberlo. Ahora vamos a ir con la descripción del hecho, que es fundamental también en la investigación de accidentes. Pero también tengo que ver si había testigos. ¿Alguien vio a Juan Pérez bajar del autoelevador en el momento que se golpeó? ¿Alguien estaba ahí, cerca? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? Y eso es importante, porque ahora en la descripción yo tengo que relatar lo que ocurrió. Hay algunos consejos para relatar cómo ocurrió. Pero yo tengo que saber que tengo que entrevistar a la mayor cantidad de gente posible. Para hacer una buena investigación, tengo que entrevistar gente. Si es posible, entrevistar al accidentado. A nosotros nos decían, digo nosotros, porque cuando arranqué en la obra éramos varios, nos decían que la investigación del accidente, hay que hallarla apenas ocurre el accidente. Apenas pasa. Pero de la teoría a la realidad, al hecho, cuando ocurrió un accidente, yo me acuerdo una vez en la obra, un martillo neumático, son esos martillos que son en forma de T, y los usan para romper piedras y lo que sea, en las obras. Y el chabón era nuevo y se la dio arriba del calzado de seguridad, arriba del pie, pa, 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 se dio. Claro, y vos lo ves ahí con el chabón tirado en un banco, en donde sea, en el vestuario, casi me caigo, casi me mato. Y vos decís, che, ahora le voy a preguntar a este tipo qué le pasó, cómo fue que le pasó. Suena medio raro, digo, el chabón se está muriendo de dolor. Yo no lo puedo estar... Ah, agarró un bache fuerte acá. No lo puedo estar entrevistando en el momento en el que el tipo se está muriendo de dolor. Entonces ahí yo tengo que... Voy a los testigos, Juan. Vos estabas acá, qué pasó, qué viste, cómo fue. Cuando esa persona se recupere, terminaremos de investigación, ¿no? Si no la podemos hacer ahí. Entonces, che, ¿qué te pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo hiciste? Bueno, todo eso vamos a ir anotando. Y después hay que hacer la descripción, ¿no? Bueno, en la descripción yo tengo que saber el qué, qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. Y el por qué tiene que ver, va a venir anclado después a las mejoras que vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir. Bien, entonces yo en la descripción nos decían a nosotros que nunca tenemos que poner, nosotros que estamos haciendo la investigación y la descripción, nunca debemos poner, ocurrió tal cosa, José Pérez se golpeó el codo derecho porque cuando bajó del autoelevador había una pared o un rack con ladrillos, entonces... No, no, dicen, nunca afirmes, porque, dicen, si afirmás, como que quedás medio enganchado vos, ¿sí? ¿Por qué estás afirmando algo? ¿Lo viste? ¿Sos testigo? ¿Estás muy seguro de que eso fue así? Y me quedo con esa, ¿eh? Me quedo porque, es verdad, ¿cómo voy a afirmar algo en lo que yo no fui testigo? Por más que haya entrevistado testigo. Entonces, una buena forma de comenzar con el relato, con la descripción del accidente de trabajo, o de una investigación de accidente, es poner como el trabajador refiere que, como el trabajador dice que ocurrió tal y cual cosa. Y hacer esa descripción lo más detallada que puedas. Breve, pero detallada. Y ahí vas a volcar todos los datos que recolectaste cuando entrevistaste a varios testigos, incluso al accidentado. Esa es la forma de hacer una investigación de accidente. Esa investigación tiene que llevar la firma del accidentado, ¿sí? Porque vos vas a hacer la descripción de lo que él te dijo y lo que otros vieron, pero él tiene que dar su aval de que eso ocurrió así. Entonces, como vos lo relataste y lo describiste en la investigación del accidente. Muy importante, entonces, la firma del accidentado en la investigación del accidente, firma de testigos, si hubiera, y tu firma, obviamente. Al final de la investigación, tiene que ir tu firma, que sos el responsable, sos quien llevaste a cabo esa investigación de accidente. Lo siguiente es analizar las causas y establecer las recomendaciones para que no vuelva a ocurrir, para que no vuelva a haber un accidente similar a ese. Y acá viene el método de árbol de causa, vienen los cinco por qué. Son diferentes métodos que nos van a ayudar a esclarecer un poco más el panorama, a decir, bueno, a ver, bien, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué José Pérez se golpeó el codo derecho al bajar del auto elevador? Entonces, la que a mí más me gusta, y es muy sencilla, es esta de los cinco por qué. Bueno, dicen que a la quinta respuesta del por qué sucedió, consiste en preguntarle como si fueras un chico, básicamente, ¿Por qué José Pérez se golpeó el codo? Y porque cuando bajó había un rap con ladrillos. ¿Y por qué había un rap con ladrillos? Porque Robertito lo dejó ahí para llevarlo al área B. Estoy inventando, ¿eh? ¿Y por qué Robertito lo dejó ahí? Porque se lo pidió el gerente. ¿Y por qué el gerente se lo pidió? Y porque era muy urgente y no había lugar para llevarlo directamente. A los cinco por qué, descubrís el por qué real. Descubrís la causa. Ah, ok. Entonces fue una sucesión de decisiones y de hechos que llevaron a que José Pérez se golpeara el codo. Ya tenés las causas. Tenés el por qué ocurrió. Y ahora vienen las recomendaciones. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones van a ser en base a la investigación, a los hechos y a las causas. Entonces alguna recomendación sería che, si no hay lugar para poner el rap con ladrillos, no lo dejes en este área. Dejalo en un lugar donde no haya tránsito de autoelevadores, donde no haya personas que puedan estar expuestas. Creá un área o un lugar especial para dejar esos materiales. Capacitemos a la gente. Esa es muy típica, muy común, la van a ver por todos lados y la van a poner todo el mundo. Pero capacitar a la persona, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo. Ahí vas a dar recomendaciones, ¿no? Como vas a decir, bueno, esto se puede hacer así, hay que hacer esto, esto estaría buenísimo que lo implementen, todo lo que se te ocurra. Y dicho esto, te digo, que te voy a dejar como siempre, como ya le tengo acostumbrado y te traigo siempre regalos y sorpresas y descargables. En este caso, te voy a dar dos plantillas, vos podés usar la que más te guste y la que más quieras, dos plantillas para descargar en la descripción de este video. Hacés clic en el link, te llevo a la página de ProyectoHS.com y descargás las planillas para la investigación de accidentes. Son los formularios, miralos ambos, fijate cuál te gusta más, cuál te es más práctico y obviamente todo se puede modificar a lo que vos necesites. Ponerle el logo a la empresa y ahí están todos los datos que vos tenés que recolectar para una buena investigación de accidentes. Está en esos formularios que te dejo para descargar ahí en la descripción. Así que aprovechalo, comentame si lo hiciste, si te gusta, si no te gusta. Quiero verlos, quiero leerlos, me encanta leerlos. Y me encanta que se suscriban a este canal. Suscríbete. Sí, suscríbete. Y va a haber más, más, más regalos. Bien, ahora vamos a ver tres puntos más súper importantes para darle un cierre a la investigación de accidentes. El primero es hacer un seguimiento. Cuando una persona se accidenta, yo tengo que hacer ese seguimiento, tengo que ver cómo está esa persona, cómo va evolucionando, veré los informes de la ART. hoy por lo general todas las ART o la mayoría de los que yo conozco tienen un acceso, tienen como una intranet que se le decía en algún momento, no sé si se sigue diciendo así, pero tiene una intranet de la empresa donde si vos hiciste una denuncia, te arroja un listado de los casos. entonces, ¿te acordás en el video anterior que te dije cuando hagas la denuncia te van a dar un número de siniestro, un número de caso? Bueno, ese número lo colocás ahí en el portal de la ART y te va a lanzar un seguimiento. ¿En qué estado está? ¿Cuándo fue la última consulta médica? ¿Cuándo tiene la próxima consulta? ¿Esa persona tiene la alta? ¿No tiene la alta? Todo eso lo vas a saber ahí. Más allá de esto súper tecnológico y que está buenísimo, si tenés la posibilidad de acercarte a esa persona que sufrió un accidente, siempre está buenísimo, es muy humano hacerlo. Es como, che, ok, estoy acá, estoy viendo lo tuyo, no estás, no es que te ocurrió un accidente y te quedaste solo, estás en licencia y no, mostrarle esa preocupación. Che, ¿y cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Te recuperaste? ¿Cómo te sentís? Si tenés la posibilidad, mandale un mensajito, un WhatsApp, hola, soy Gustavo, de seguridad y higiene, acá, de la planta, de la empresa, de la obra, de la farmacéutica, de donde quiera que sea, de la metalúrgica, quería saber cómo estabas, cómo te sentís, te duele, no te duele, bueno, recuperate pronto, no sé qué, papá, papá, eso es, eso es la parte más humana que podemos tener con, desde el lado de seguridad y higiene, hacelo, hacelo porque marca la diferencia y la gente lo valora, eso demás. El segundo punto, después de toda esta investigación y de hacer el seguimiento es, bueno, la reincorporación del accidentado. Entonces, primero ahí tengo que saber si esa persona que se había accidentado, que ya debería tener el alta médica, y tenemos que verlo y tenemos que, ese alta médica, tenemos que guardarlo en el legajo junto a la investigación del accidente, a la denuncia, a los informes médicos, el alta médica tiene que estar en ese legajo. Entonces, pero tenemos que saber si esa persona vuelve al puesto en el que estaba antes del accidente o va a ir a otro puesto. Si vuelve al mismo puesto, entonces yo ahí tengo que hacerle como una breve reinducción, ¿sí? Yo ya le di la inducción de cómo es el puesto, cómo debe hacer, las medidas de seguridad, pero por ahí esa persona estuvo tres meses de licencia, seis meses de licencia, un año o dos semanas, no importa, yo tengo que agarrar a esa persona y decirle, che, bueno, mirá, ¿te acordás de este puesto? Bueno, fijate, o tenés cuidado con esto, o mejoramos esto, esto que te causó el accidente ya no va a volver a pasar porque se hicieron estas mejoras. Fijate que para este puesto ahora hay que tratarlo de tal manera, vos tenés que manejarte así, manejarte así para que no le vuelva a ocurrir. Estate atento a esto, vamos a reinducir a esa persona, vamos a recapacitar a esa persona, ¿bien? Cortito, no vamos a estar una hora y media hablando, o sí, podemos, lo que vos quieras, pero lo importante es que esa persona sienta el acompañamiento desde el momento del accidente hasta durante el accidente, la cobertura médica, hasta volver a reincorporarse al puesto de trabajo. Muy bien, ahora, si esa persona no vuelve a su puesto después del accidente, va a otro, entonces tenemos que hacerle una inducción, hacerle una capacitación del puesto al que vaya a ir, ¿está bien? Eso es. Por último, no te olvides registrar siempre los accidentes, hacer la investigación, lo que acabamos de ver y lo que acabo de explicar, pero registrarlo, registrarlo y guardar, quiero decir, guardar el registro de accidentes en una carpeta física tipo bibliorato, A4, donde vos tengas todos los accidentes con todos los legajos de las personas que lo ocurrieron, ojalá no tengas ninguno, ojalá tengas nada, pero si tenés, organizalo bien. Lo mejor de todo, lo que a mí me funciona, una carpeta, un bibliorato, carpeta A4 y un legajo por accidente. Accidente de José Pérez, donde vas a poner la investigación del accidente, vas a poner todo lo que nombré recién, la denuncia a la ART, vas a poner el seguimiento de la ART, vas a poner la alta médica y vas a poner la capacitación que le diste cuando se reincorporó y ahí ya está el cierre completo de ese accidente. Eso es el cierre del accidente. Ocurrió algo, lo mejoraste, se implementaron cosas, hiciste un seguimiento, esa persona volvió, lo cerrás con una capacitación y no tiene pérdidas ese accidente. Estamos hablando de accidentes leves y moderados. Accidentes graves, bueno, no tuve la experiencia de tener un accidente muy grave, un accidente fatal, por suerte y toco madera. Última cosita y ya termino, ya termino con esto, es armarte un Excel con el histórico de accidentes. O sea, no solo tener una carpeta física en la que tengas cada legajo, sino tenerlo ordenado en un Excel con fecha, con todos los datos que recolectaste, a quién le pasó, en dónde, a qué hora, en qué empresa, en qué área fue anunciado la ART, la ART aceptó el caso o lo rechazó. Si lo aceptó, ¿a dónde lo derivó? ¿Cuántos días tuvo de baja? Todo eso lo podés ir listando en un Excel, te ocupa una línea por legajo y quedás como un duque para la empresa también y además después podés sacar estadísticas. ¿Cuántos accidentes tuvimos en el año? ¿Cuántos accidentes de golpes en el codo hubo en el año? ¿Cuántos accidentes tuvo José Pérez en el año? En los últimos cinco años, en los últimos seis meses. Todo eso lo podés sacar con un Excel que también te voy a dejar para que te descargues ya de paso te dejo todo. Es una guía, es un Excel muy básico pero es una guía para que sepas cómo listarlo y qué cosas seguir poniendo y reflejando y guardando. Así que esto es todo por ahora espero que te haya gustado espero que te sirva que te sirvan mis consejos de cómo hacer una investigación de accidente. Espero que no tengas que hacerlo nunca pero si en algún momento ocurre ya sabes cómo hacerlo ya tenés las herramientas. Espero que te haya gustado si es así comentame dejame dedos así pulgares para arriba me encanta ver cuando suben los pulgares y bueno nos vemos en el próximo video y no te olvides que lo nuestro siempre siempre es la prevención y no te olvides no te olvides